Las líneas de transformación de la respuesta Los textos de las líneas en transformación son cualitativamente diferentes de los textos que rodean y amplifican la imagen de un hexagrama primario. Estos textos reflejan los puntos exactos de conexión con las fuerzas psíquicas involucradas en la pregunta. Son reales puntos calientes en los que se cruzan y mezclan el presente y el devenir de los tiempos. Revelan el significado potencial de la acción individual dentro de la situación descripta por el hexagrama primario como un todo, sugiriendo a dónde podía llevar un plan y cómo se podría llegar hasta allí. Las líneas en transformación representan puntos exactos de conexión con las fuerzas psíquicas comprometidas en la pregunta. Estas líneas son activadas por un 6 o un 9 en una o más líneas del procedimiento de consulta. Brindan consejos sobre la dirección de los actos específicos y las posibles consecuencias. Al cambiar, las líneas mutantes convirtiéndose en sus opuestos generan un segundo hexagrama. El hexagrama relacionado, tendencial o complementario, que es una imagen del futuro potencial en general. Las alas terceras y cuartas del I Ching. Los textos de las líneas en transformación provienen del T'1 y de los comentarios de la línea de las alas tercera y cuarta. Estos textos son conjurados cuando una línea específica se está transformando en su contraria. Y por ende, transforma el hexagrama en cuestión, el primario, en uno nuevo, el hexagrama relacionado. Esto indica la dirección hacia la que puede evolucionar la situación si se decide actuar del modo descripto. Solo se deben leer las líneas en transformación que han aparecido en la respuesta a la pregunta. Se debe entonces tener conciencia de que el texto de la línea A es el más antiguo, mientras que el texto de la línea mutada B es un comentario que aclara el primero. Como la tradición de la imagen, el texto B se caracteriza por el término enfático IE, que significa en verdad o en realidad, como ya vimos. La imagen del hexagrama relacionado que se genera cuando las líneas en transformación se convierten en sus opuestas, brindan una indicación de cómo puede desarrollarse la futura situación. Esto puede ser alcanzar una meta, una imagen de deseo o un reaseguramiento de lo que se ha interpretado en el hexagrama primario. No se trata de un futuro inmutable, sino de una indicación del potencial contenido en la situación actual. Al cambiar el modo de actuar o percibir las cosas, se puede cambiar ese potencial. Formación de las alas tercera y cuarta de Li Qin Estas alas están formadas por el llamado Qiang Suang, o comentario sobre las imágenes. En su forma actual, consiste en las llamadas grandes imágenes, que traducido al chino sería Da Qxiang. En algunas traducciones, también se las llama Gran Qxiang, que se refieren a las imágenes asociadas con los dos triagramas en cada hexagrama. De estos, el comentario en cada caso deduce el significado del hexagrama común todo. Y de esta interpretación, a su vez, se sacan conclusiones aplicables a la vida del hombre. Además de las grandes imágenes, este comentario contiene también las pequeñas imágenes, que en su traducción al chino sería Xiao Qiang. En algunas traducciones, también se las llama Pequeño Xiang. Estas son referencias muy breves a los comentarios del duque de Sow sobre las líneas individuales de los hexagramas. Y de esas imágenes, también se las llama Pequeño Xiang. Y de esas imágenes, también se ofrecen a las imágenes asociadas, que Gracias.